Y se notaban en la cancha. Esto pasaba prácticamente sobre el final del partido. Los pibes y los grandes, en un momento de gloria que se llama Racing. Y la gente de River con su impotencia y su nerviosismo, terminando una etapa. Ahora, algunos de estos jugadores no se pondrán más esa camiseta. Por última vez, dirigió este equipo el señor Carlos Griboy.